Además tú sabes que no le vas a tener fácil amor Juan era el más brillante de la clase Si, si él es tan brillante entonces por qué no hay caso con él Yo te dije Juan, que yo voy a ganar este proyecto Y una forma de ganar es conociendo tus ideas No mijo, yo tengo una reunión muy importante y no me puedo desviar Además está en juego el futuro de la compañía Bueno señores, los he citado a mi oficina Cosa que en realidad no acostumbro hacer Pero por dos motivos Uno, ustedes dos son los mejores ingenieros del país Me halaga que estén aquí Segundo, tengo un gran proyecto entre manos Y es que tengo 50 millones de dólares Para construir en este país el hospital más moderno de la historia Ya saben ustedes que quien se gane el proyecto Va a ganar mucho dinero en comisiones Bueno y qué características quiere que lleve el hospital Buena pregunta Y esas características se las voy a dejar a ustedes A su creatividad, sorprendanme Traigan sus proyectos a ver quién gana Pero eso sí, en este hospital necesito algo diferente Quiero que sea innovadora Que tenga algo que no tenga ningún hospital del mundo Pues yo no tengo la experiencia que tiene José Él tiene mucha más experiencia en construcciones grandes Sin embargo voy a traerle mi diseño Y sé que le va a gustar, que lo va a sorprender Venga Si usted fuera otro se retiraría la competencia Usted no tiene el nivel de la creatividad que yo tengo A usted se le olvidó que usted es ingeniero porque yo lo ayudaba con las tareas Y que es un ingeniero reconocido por el dinero de su esposa Pero usted sabe que yo sé mucho más de ingeniería que usted Pues yo pienso que a usted lo que le duele es que ella se haya quedado conmigo Y no con usted Lo que pasó es que yo estaba con ella y usted se entrometió en la relación de nosotros dos Mire, yo pienso que la vida nos está poniendo a competir Y ya le quité su novia Le quité el prestigio de usted ser el mejor Ahora, el mejor soy yo Pues mire, le aseguro que si juega limpiamente Usted pierde Simplemente estoy compitiendo por un proyecto millonario Y si me lo gano voy a dar un salto muy grande como ingeniero Mi amor, yo sé que a ti te encanta competir Pero si ganas o no, eso no te va a hacer más grande Tú ya me tienes a mí, tienes dinero, ¿qué más quieres? Sí, pero es que se me están dando todas las posibilidades Solo estamos compitiendo dos ingenieros y tú sabes que yo soy el mejor Bueno amor, ¿y quién es el otro contrincante? No me digas que es Juan Lugo Sí, ¿y tú por qué sabes que es él? Pues porque conozco tu cara Además tú sabes que no lo vas a tener fácil, amor Juan era el más brillante de la clase Sí, si él es tan brillante, entonces ¿por qué no hay caso con él? Amor, pero no te pongas así Tú sabes que a mí Juan nunca me ha llamado la atención Yo me fijé en ti por tu elegancia, tu porte Igual voy a competir por él Y me lo voy a ganar, ahora sí me tengo que pasar por encima del que sea Bueno, está bien amor, recuerda que mañana tengo que ir a hacer unas diligencias Para que sepas que voy a estar ocupada Bueno, ¿quieres una copa? Dale Yo te dije Juan, que yo voy a ganar este proyecto Y una forma de ganar es conociendo tus ideas No puedo negar que su proyecto es innovador Pero como ya lo conozco Simplemente es Hacerle unos arreglos Ya Señores Buenos días Vea, tengo que contarles algo Los dos proyectos de ustedes Me gustaron tanto Que por decirlo así, están empatados Entonces necesito desempatar eso como sea Y no se me ocurrió sino hacer una competencia A competencia, así como suena ¿Qué es lo que vamos a hacer? El que primero llegue a mi oficina Es el que se gana el proyecto Así que los espero señores Mucha suerte a los dos Amigo, por favor colabóreme Tuve un accidente Mi amiga se está desangrando ¿Usted está loco? Además, ¿por qué tengo que ayudarlo? Por favor, colabóreme Es la vida de mi amiga No, mi hijo Yo tengo una reunión muy importante Y no me puedo desviar Además, está en juego el futuro de la compañía Muy bien Le diera esperarlo a usted O al señor Juan Lugo El que primero llegara Pero, pues el primero es usted Así que Felicitaciones Se ganó usted el proyecto Muy bien ¿Aló? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Dónde están? Ya salgo para allá Mi amor, ¿cómo estás? Mira, me gané el proyecto Y apenas supe lo tuyo Me vine para acá corriendo Ay, mi amor Cuando salí a hacer las diligencias Que te dije que tenía que hacer Tuve un accidente Y quedé inconsciente ¿Cómo así? ¿Y usted qué hace acá? ¿Y con el bolso de mi esposa? Ay, mi amor No le hable así Vea que cuando yo me accidenté Y un desconocido Fue a pedir ayuda Y Juan fue el único Que paró a auxiliarme José, quiero aprovechar Para felicitarlo Porque sé que llegó a tiempo Y su proyecto fue el ganador No, al contrario Quiero darle las gracias Por haber ayudado a mi esposa Y te pido perdón Porque yo robé tus ideas José, igual usted fue el ganador Eso era lo que usted quería No, toma Yo no me merezco ese proyecto Dios quería que ese proyecto Fuera para usted Y yo estaba haciendo lo contrario Pero usted se lo merece más que yo Y usted me entrega el proyecto A cambio de nada A cambio de nada no Simplemente le pido que por favor Me devuelva su amistad Porque gracias a usted Tengo de nuevo a mi esposa Grande Es aquel que es capaz de brillar Sin apagar la luz de los demás Si te ha gustado esta historia Te invito a compartirla con tus amigos Y a reaccionar Coméntanos Que te pareció el video Gracias por ver 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 el video